Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con un gran gusto Hoy miércoles 23, 24 de febrero, perdón Ya ando equivocando las fechas, día de la bandera El Álvaro Patrio está siendo homenajeado Más bien acaban de concluir un evento ahí en la Alameda de León Y hablando precisamente de estos temas Platicaba hace algunos instantes con nuestros invitados Cómo se ha trastocado precisamente la enseñanza Y la transmisión de estos conocimientos Por ahí hay el toque de bandera Que ahora nos lo están enseñando a ritmo de cumbia Una situación que seguramente dará mucho de qué hablar Nosotros, Auditorio, estamos transmitiendo a través del canal 152 de ICI Esto es Espacio Ciudadano Transmisión que hace posible MBM Televisión Sabe usted que a partir de hace dos, tres semanas Espacio Ciudadano tuvo un cambio precisamente en el contenido De la información que manejamos Para darle paso precisamente al tema político Sabe usted que el 5 de junio Tenemos elecciones en Oaxaca Vamos a renovar el Congreso 42 diputados Darán precisamente paso a gente nueva Que ocupará las curules Se renovarán 153 presidencias municipales A través de la vía de partidos políticos Y por supuesto que también habrá cambio En la gobernatura de Oaxaca Ya se empieza a calentar este ambiente Y bueno, el Partido Revolucionario Institucional El día de ayer ya dio a conocer a su candidato único Está pendiente el proceso en el cual a través El Partido de la Revolución Democrática El Partido Acción Nacional Y el Partido del Trabajo Eligirán a su único candidato Hoy seguramente será un día muy candente Para estos organismos políticos Porque hay que recordarle que por ahí hay dos candidatos José Antonio Estefan Garfias Benjamín Robles Montoya El otro hombre que también aspira a banderar esta coalición ¿Quién será de ellos? Pues no lo sabemos Esto seguramente se conocerá en el transcurso del día Y bueno, hay un tema que va muy relacionado Con este tema electoral El tema de los conflictos agrarios Los conflictos políticos Fíjese usted, auditorio Le quiero compartir un dato Que para el año 2015 La Secretaría General de Gobierno Había reportado atención A un mil setecientos ocho conflictos Que se presentaron en las ocho regiones del Estado No todos estos han sido superados Ni solventados Hay una herencia Que está rondando por ahí Como fantasma Son entre 19 y 20 conflictos Postelectorales Los que están pendientes Por resolver el tema de los administradores En estos municipios En donde hay problemas Bueno, pues es un tema Que se ha llevado ya al Congreso del Estado Pero que no se le ha dado atención Este es el tema que vamos a estar tratando El día de hoy Con nuestros amigos periodistas Les doy la más cordial bienvenida A Wilfrido Hernández Usted ha escuchado esta voz En las estaciones de radio Un hombre con una amplia trayectoria periodística Wilfrido Hernández Bienvenido Para mí es un gusto Muy buenas tardes Pues aquí estamos Me agradeciendo la atención Y por supuesto la invitación Y otro hombre también Periodista También ampliamente conocido Al que también usted ha escuchado En las estaciones de radio Ha posiblemente Ya leído sus columnas Sus reportajes Toda esta información Que él recaba A través de su trabajo periodístico Gildardo Mota A quien también me da un gran gusto Poder saludar el día de hoy El gusto es mío Juan Antonio Gracias por la invitación Gracias a MBM Y pues aquí estamos Para compartir opiniones Perfecto Gildardo Wilfrido Hernández Estamos prácticamente a tres meses De los comicios electorales Inician ya las pre-campañas Los actos de pre-campaña De selección de candidatos En el mes de marzo Inician ya formalmente Estos actos de campaña Sin embargo Detrás de ellos Tenemos una serie de conflictos Agrarios y políticos Que no han sido resueltos En su totalidad ¿Qué panorama es el que se nos vislumbra Teniendo como antecedente Este tipo de situaciones Los conflictos agrarios y políticos Ante el proceso electoral? Por naturaleza El ser humano Desde el principio de la historia Que se tiene registrado Es un hombre de ideas Es un hombre que no ceja Cuando supuestamente tiene la razón Y trata de imponerla Es de dominio Es de gobierno Es de ser jefe Y en este sentido No solamente en las ciudades Sino también en los espacios pequeños Como son los que tiene la entidad huaqueña Con sus 570 municipios Y sus más de 2.500 agencias municipales Pues tenemos el múltiple de conflictos Comparado con cualquier otra entidad Y lógico es pensar De que de esos municipios Y de esas localidades Que conforman la entidad huaqueña Como agencias de policía Y agencias municipales Pues desprendemos Cuando menos un 20% De los pendientes Si hablamos de los 570 municipios Hablar de 500 problemas A nivel general Estamos hablando De menos de un 10% Y hablar de más de 200 2.500 agencias municipales Estaremos hablando Como tú lo dijiste al principio De más de mil problemas Mil problemas exactamente Gildardo Sí, es la herencia de los españoles De la invasión Que no la conquista Los españoles Cuando arribaron a la Mesoamérica Pues empezaron a dividir Empezaron a quitarnos Nuestras creencias Nuestros dioses Impusieron un dios Del occidente Y este Pues aprovecharon Toda esta situación Para dividirnos De ahí que 570 municipios Más de 10 mil localidades Y constantemente Todo el tiempo Nuestros pueblos Están peleando por tierras Que en la mayoría de las veces Son infértiles Las tierras En alguna ocasión Un delegado De la Procuraduría Agraria Hace años Recuerdo yo Ahí en Tlanichico O en Roalocro Se llevó a cabo Una conciliación Y este amigo Que venía de Sonora Decía que Él no concebía Como los oaxaquenses Nos peleábamos Por tierra Por hectáreas Que eran infértiles Y decía Si cuando se mueren Con un metro Les alcanza Y es verdad Pero esa es parte De esa herencia Que nos dejaron Los españoles De estarnos confrontando Esta crisis Tan idiosincrática Que traemos Incluso Que ya lo narra Desde los 70's Octavio Paz En el laberinto De la soledad Y que lo reafirma Santiago Ramírez En un libro Que se llama Psicología del mexicano Y sus motivaciones Entonces Cuando uno lee Este tipo de ensayos Y los aplica Con la realidad Te das cuenta Que en el caso de Oaxaca Eso no sucede Y lo aprovechan Los gobernantes Cito este caso En la Sierra Sur Amoltepec Y los demás pueblos Que son sus vecinos Esta zona de Amoltepec Es la más abandonada Ya ni la Mixteca Pero a los gobernantes Les encanta Tenernos peleando Porque mientras Los pueblos Están peleando Ellos están robando Ahora viene La sucesión gubernamental Una sucesión Que va a ser Sangrienta Ya lo estamos viendo De bajo perfil político En cada uno De sus aspirantes A la gubernatura En este año Este De bajo nivel De contienda De baja calidad Moral Incluso Y épica En cada una De sus personalidades Una riña encarnizada Una contienda Encarnizada Permíteme hacer Una pequeña pausa Gildardo Mota Tenemos en la línea Telefónica Una persona del auditorio Que quiere precisamente Opinar en torno A ese tema Muy buenas tardes Estamos en Espacio Ciudadanos Saludándole Juan Antonio Ilescas La escuchamos Atentamente Sí, buenas tardes Buenas tardes Adelante La escuchamos Muchas gracias Pues me da gusto Que estén platicando Tan limpiamente Del caso de Oaxaca ¿Verdad? Porque no hay mentira Sí Y pues Desgraciadamente Nuestro voto No sirve Porque ya viste Que lo que pasó Con Cue Sí Votamos por Cue Y que lo fue A amenazar Fue Murat Y pues lo mismo Va a pasar Porque el voto De uno No para nada Sirve Entonces Si no votamos También lo agarran Ellos ¿Verdad? Lo aprovechan Entonces pues Lo único que nos queda Es pedirle a Dios Que nos cuide Porque De los que están Ahorita Desgraciadamente Ninguno Nos puede ayudar A nada Porque todos Traen su Su conducta Mal ¿No? Por supuesto Ninguno Perdón Ninguno Se puede hablar De ellos bien Porque Pues han tenido Una travesía Muy Muy difícil ¿No? De robo De corrupción Entonces ¿A quién nos podemos Dijéramos Aliar? Con nadie Perfecto Señora Hilda Gómez Pues hemos escuchado Con atención Su comentario Y esto que nos comenta Esta persona del auditorio La señora Hilda Gómez Nos transmite Un estado de desconfianza Que se generaliza En la sociedad oaxaqueña Previo A estos comicios electorales Es difícil Que uno En su vida Tenga Seguridad A mi edad Me he Propuesto Investigar Los porqués Y es que El liderazgo Con el cual Nacemos Lo dejamos A un lado La persistencia La consistencia Que no lleva A un éxito Hace días Platicando con jóvenes Que tuvieron la amabilidad De visitarme Les decía yo ¿Tú cuántos Centones te distes Para pararte Para caminar Para ser un solito? Me dice no sé cuántos Y persististe Hasta que lo lograste Un objetivo Y el desfasarnos De los objetivos Que tenemos en la vida Nos lleva a que Todos nos confrontemos Porque se hace Muy clara Esa realidad Que nos sentenciaban Los padres Y que la siguen sentenciando Esos proverbios Que milenarios ¿No? De que la ociosidad Es la madre De todos los vicios En cambio El encontrar Un camino Que te lleve A tu fin Que te lleva Al destino Que tú te propones Te va a llevar Exactamente Hasta donde tú llegues Que te va a costar Trabajo Lógico Yo tomo como base De que mamá pujó Y yo empujé Es una verdad Irreversible En el nacimiento De todo ser humano Sale con esfuerzo Sale con dolor Pero ya cuando somos adultos Somos muy contemplativos Nos vamos A lo fácil A lo seguro A los salarios En lugar de despertar La inventiva Que tenemos todos Siempre se ha escrito De que los mexicanos Somos muy inventivos Que con un pedacito De madera Echamos a andar Una máquina Pero hasta allá Lo dejamos No nos ponemos A buscar Cómo se maneja Esa máquina Y superarla Situación Que nos han demostrado En la última década Pues gente Que a través De su disciplina Lo ha realizado Tenemos el caso De China Y no me voy a dejar Mentir Desde que Inglaterra Le traiga Hong Kong A China Ya en el año De 1889 Bastaron ¿Cuántos años? Nada más Dos Veinte años Para transformarse Hablar de Indochina Es hablar lo mismo Pero aquí en México Nos entretenemos mucho Somos fiesteros Excesivamente Y el ser fiesteros No digo que no lo seamos Pero debemos de medir Nuestros tiempos A mí me enseñó Una persona Que el éxito Que tiene el hombre Más rico del mundo Lo fraga En 24 horas Que la miseria En la cual vive El hombre más desgraciado La fragua En 24 horas Y si nosotros Transmitimos Ese valor De las 24 horas Que nos da la vida Creo que podemos Transformarnos Cada quien las ocupa Donde quiera Unos apasionadamente Con las mujeres Otros apasionadamente Con las drogas Otros apasionadamente Con la contemplación Y otros apasionadamente Con lo que queremos La herencia De la que nos hablaba Gildardo Mota Hace algunos instantes Vamos a una pequeña pausa Auditorio invitados Esto es Espacio Ciudadano Estudio 205-6300 Mensajes de texto 951-172-5797 Nos acompañan Los periodistas Wilfrido Hernández Y Gildardo Mota Vamos y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!